...a ver... ...Franc, esta noche me tienes que dejar menos rato aquí en el escenario... ...que si no... ...hoy yo salgo abochonado, de verdad... ...hoy me niego a presentar... ...buenas noches... ...agradecer... ...vuestra presencia en esta segunda noche... ...de festival... ...de carnaval, que aunque en realidad... ...lo habíamos terminado... ...sabéis que en Arjonilla, con Entierro de la Sardina... ...y con el Domingo de Piñata... ...se supuestamente se suele dar fin al carnaval... ...pero bueno, este año lo hemos querido dar... ...otro giro... ...y la verdad que no se podía quedar atrás... ...el festival de Chirigota... ...y Comparsas, que anualmente... ...realizamos... ...y que en cierto modo tiene... ...Salva, no empieces, por favor... ...eh, ya me he perdido... ...bueno... ...como decía el festival... ...que anualmente organizamos... ...madre mía... ...y encima hoy no llevo chuleta ni nada... ...bueno... ...recordaros que es... ...una actividad que organiza el Ayuntamiento de Arjonilla... ...tra vez de suena de festejos... ...cultura... ...juventud... ...y educación... ...que la verdad que siempre... ...lo digo... ...esto es un festival que... ...gracias a nuestro amigo Juan Diego... ...yo creo que puedo decirlo... ...Juan Diego Mataniños... ...que todo el mundo lo conocemos... ...pues Juan Diego un poquito el que coge y nos organiza... ...me voy a poner para acá... ...porque no sabéis que por detrás es lo que me están haciendo... ...eh... ...como él se... ...un poquito el que organiza... ...todo esto y que viene en contacto con todos los grupos... ...esta noche pues tenemos grandes grupos provinciales... ...todos ellos premiados en... ...en el concurso de... ...de Jaén... ...comparsa la cosa nuestra de los lagartos de Jaén... ...chirigotas los niños de la Verónica de Lopera... ...chirigotas los empalagosos del pitufo de Jaén... ...y por último la comparsa la oscura riqueza de Andújar... ...empezamos con la comparsa la cosa nuestra... ...cuarto premio en los lagartos de Jaén... ...cuarto premio en el concurso de Jaén... ...también primero en Villacarrillo... ...actuación en Martos, Cabra, etcétera... ...nace en 2012... ...gente que le gusta el carnaval... ...otro año lo hemos tenido aquí en Arjonilla... ...como los pícaros, como las piezas... ...con letra... ...de Jaime Cantero, música... ...Víctor Bueno, Quique Villegas, dirección musical... ...Manuel Serrano... ...este año son la cosa nuestra... ...son las mafias italianas... ...espero que les guste... ...espero que no me pasen pasar una mala noche... ...muchas gracias... ...a hora de vivir... ...y vamos a ver... ...y quito... ...quisto... ...es que hayé... ...a hora de ver... ...a hora de ver... ...hí Tampak Pal- temp ya. ...hí Tampak Pal-te過... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es, no? ¡Bravo! Hay lo que hay que ver Y el mundo al revés Por el inconformismo Porque una mujer Nunca se ve bien Y se opera para lucir parmitos Por eso mi vecina Paqui Tiene las tetas como un caqui Y como no tiene un curo Pide una cita de triunfo Con un amigo Que el cirujano Le hizo una oferta En fecho grande requiere Le puso silicona en puertas Cuarenta kilos en cada una Y un pezón como una tuba Y ella va muerto feliz Aunque le hizo una chapuza Porque ahora con los pezones Se te aplaca de la ducha A mí la vida me puso Enfrente de tres corazones Uno la mía patria Que baña el agua de mis canciones Otro la familia Que abraza fuerte con sus pasiones El último y más importante Son tus besos que apuntan al río Que son los únicos disparos Que no me duelen ir mi ¡Oh, amores! ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! Ya por fin llegó La gran tecnología Wi-Fi, 4G Y hasta el guarapó Esto ya es una ciberfamilia Pero la mamá no se explica Porque su móvil sincroniza Tiene un iPhone de son nuevos Pero es más torpe que el comón Antes tenía La batería Que al cargarlo Cuarenta días le duraba Pero ella ha descubierto algo Por lo que la cambia la vida Que cuando llaman eso vibra Y mira, fíjate que hay cosas Que ni funda ella le pone Porque en el bajo se lo guarda Por si llama morafone A mí la vida me puso Enfrente tres corazones Uno la mía patria Que baña el agua de mis canciones Otro la familia Que abraza fuerte con sus pasiones El último más importante Son tus besos Que apuntan al mío colores Que son los únicos disparos Que no me duelen ir En mí o amores A la chiquilla parece que no... No le está gustando No le está gustando Está frita pero un chicharrón Luego cuando vaya a la casa Seguro que manda silencio Para que no hagan rellos Mírala Ahora con todo ruido durmiendo Ah, bueno Pasa ganas de comer Si es que eres de lo que no hay Si la he visto con una mantica tapada Digo, está muy nácula No, no, no Al Capón un día dijo así Lejos vas a llegar Pero has de saber Que con la salida no te va a bastar Si tu pistola te falta De costela prendí Que más vale mentir Si vas a ganar Y con tanto poder Tanto el mal como el bien Nombre te darán De la misma Sicilia vino Él se lanzó América vio crecer Y ropa la placer Tan ruido Y luchado Que para triunfar Dijo Que lo único que vale Es matar Con la prohibición Con la prohibición Maranchano sufrió Y como es normal Con un trago berrón Disparaba traición Disparaba traición Y sin preguntar Quiero dejar claro que va a ir Así que será Poderos va a seguir Pero tú no fueron Tire la prohibición Y puesto este galán Nunca le va a pasar Todos saben Todos saben Todos saben Todos saben Todos saben Que aquí Ando yo Todos saben Todos saben Todos saben Todos saben Que aquí Ando yo Todos saben, todos saben, todos saben que aquí mando el Dios. Todos saben, todos saben, todos saben que aquí mando el Dios. Dejando atrás la historia, me tomo así la libertad de que te muestre todo lo hago yo. Un día cualquiera atiende y aprende. Muy temprano salgo a la calle y bien retenado, tiro de clases y yo me subo como siciliano. A por lo intereses que me deben los irlandeses, la policía me vine a loco porque saben que solo el dinero hace muy bien y les conviene porque hoy hasta la muerte cobras siempre con el flot. Negociar, un campo viene a negociar, atento yo escucho peticiones, la conviento en mi suavos. Trato con un hombre y vado en mi nombre por la noche cuando le intorno beso a mi mujer. Que ella es mi todo y antes de dormir, rezo a la dona porque para que tanto causo solo ella lo perdona. Y así es, un día en mi habita. Mi amor profundo, cantando llora al recordarte, señora. En primavera, música suena en mi cabeza, la tarantela. Pero hasta el tiempo es tan lento, siempre en mi pensamiento y nunca estar de amores, yo sé que volveré. Mujer romana, la príncipesa soberana. Sabes de sobra que la distancia me hace amarte Italia, Italia. La familia historia se acaba, pero antes del final te quisiera avisar. No hay mafia solo en Italia, la mafia de verdad no puedes encontrar. Por las calles de viejo ni huyó, por algún mal atriqui, que se piensa que todo vale aquí, por un vaso de whisky. Hay gente vieja, que se cañó y acoso, la mafia no solo son nosotros. Y yo les vengo a proponer que se una a la familia, para luchar contra el poder que se lucra de injusticia. Etapa tras etapa, de Coria y Alemania, que no quieres sacar hasta la España. Luchar contra la mafia. Luchar por lo histórico es tu futuro, luchar por finidad y con orgullo. Que vuestro derecho nos convierte en sin techo. Luchar como lo hicieron, como abuelo. Luchar para acabar con sobresuelos. Fomita tu amor, tu amor en tu casa, y sacale a tu arma pa' luchar. Contra la mafia. Contra la mafia. Contra la mafia. Contra la mafia. Bien, seguimos con el espectáculo. Comentaros, ya sabéis un poquito cómo va. Tenemos que esperar unos minutos porque tienen que montar escenografía y siempre para noviembre. Segundo grupo de la noche es la comparsa de Andújar, la oscura riqueza. Un grupo que la verdad que segundo premio en Jaén, primer premio en Vía del Río, tercer premio en Martos, cuarto premio en La Carolina y participante este año en el concurso de Chirigotas y comparsas de Cádiz, que yo creo que muchos de vosotros lo habéis visto este año. Es un grupo, nace en el año 2011, siempre un grupo de gente joven que le une el amor por el carnaval y deciden montar esta comparsa. En el junio lo hemos traído, como los increíbles Secuoyas, Apelo 13, Servicio Express, Los Testigos, con letras de Francisco Javier Sánchez, música Manuel Otero y Víctor Manuel Sánchez. Son gente que viene de Andújar, son gente que viene de Menjíbar, son gente que viene de Villanueva de la Reina, pero si no lo digo me matan aquí las madres de Canasú, que es que si no nos mata, pero vienen también de Arjona, Juan Diego, Pepe, Godino, por favor salid, porque si no... A ver... Tienen que salir Juan Diego, Pepe... Aprovecho también que tengo... Que tengo... Que tengo a Juan Diego, Juan Diego como siempre, del Ayuntamiento de Arjona y de NL Cultura, festejo juventud, agradecerte tu colaboración, porque son seis años que llevamos haciendo este festival y sin este pequeño gran hombre, esto no se puede llevar a cama. Así que, Juan Diego, muchas gracias. Si tienes que decir algo... Yo quiero un micrófono de adentro. Micro, no tienes, este es para mí. Bueno, yo solo quiero decir una cosa, ¿vale? Repedicado. Que de todas las actuaciones que tenemos al año, la que miramos siempre con más ilusión es la de Arjonilla, porque soy el único que nos vamos a dar a ver. ¿Vale? Esperamos que os guste, porque vamos a dejarnos aquí el corazón cantando, ¿vale? Vamos allá. Doy fe de ello, que a mí en el mes de enero ya me está llamando para buscar fechas, en el mes de enero. Nada, os dejo con la oscura riqueza. La mamá, espero que se haya sentido muy satisfecha. Muchas gracias. 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 Un, dos, tres, uno. La mamá, espero que se haya sentido muy satisfecha. La mamá, espero que se haya sentido muy satisfecha. La mamá, espero que se haya sentido muy satisfecha. Un, dos, tres, dos. Hola. Es la mínima, espero que se haya sentido muy satisfecha. y desde mi oscuridad te enseño a ver las cosas más beñas Llevo con mi música tu alma a cruzar nuevas fronteras Llevo también al celular abandonado en tu cabeza donde se esconden las noticias más perversas a quien prefieren vivir la corrupción en los partidos el oriente siempre en guerra los desahucios, terrorismo terremoto y más tragedia mientras tú y me tranquilo sentadito en tu sofá en esta vida nadie vence si no te das por vención quita la venta, abre los ojos lucha por la sociedad si mira a tu lado y te llega a cargar con tu cruz el ciego eres tú el ciego eres tú el ciego eres tú el ciego eres tú y nosotros poco como manda la historia como manda la historia como manda la historia el ciego eres tú el ciego eres tú el ciego eres tú Como manda la historia de las tradiciones que engrandecen a los pueblos, se deben de cumplir una serie de pasos y así ellos los siguieron. Pintieron de un blanco impecable y al cuello un pañuelo, tan rojo como el color de la sangre, sangre que ellos no tuvieron. Fueron a Pamplona por la fiesta, escondiendo intenciones que eran negra y pepesa. ¿Por qué dime tú si en esta vida hay algo tan canalla, como drogar a una hembra para así después violarla? Entre cuatro o cinco y lipolia, encima van y se graban para recordar su hazaña. Pienso yo en el padre y la madre de esa niña y me echó a temblar, porque tengo una ira y si la tocan yo sería capaz, muy capaz. de acabar con los cuatro niñados y con la fuerza les iba a enseñar, a tratar con respeto, con ternura y con igualdad, igualdad. Porque a la mujer solo hay que tocarla, ay, si es para cariciarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo va a partir, lo va a partir. ¡Hola, mi hijo! Están ya criados, eh. Los niños con el paso del tiempo se están criando, eh. La línea de la vida. Hay personas… ¡Sigue, sigue más líneas ahí! No, no, ya, ya. Hay personas que vivan. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres... Personas horribles, hay personas detestables. Otras son simplemente una hija de puta, de su puñete de amable. Personas que no tienen sentimientos, que perdieron hasta el alma. Algunas que son menos que animales, son deshonras, son caballas. Pues hay dos personas que ya sonas, son resucraventesos, son basuras, son escorias. Son los padres de la niña en Arabia, esa que estando enferma. La usaron como noetos, solo por sus conveniencias. Fueron de programa en programa, embolsándose un dinero y a vivir de su desgracia. Personas que no hay bajeza, una comida en la humanidad. De una noticia, no me asombra un beso de despertar, despertar. Pues también, le hicieron fotos tan desnudas que ahora su niñez. Es carne fresca para ofrecer que hay en internet. Internet. Todos somos nadie, somos esa niña, hay que se haga justicia. El que no diga ove, que se le quede fuego en el pajá y se le seque en las flores. Ove, ove y ove. Iba yo en un Land Rover, eh. Iba yo en un Land Rover, primero. ¡Agui! ¡Papá me esperado! ¡Papá me esperado! ¡Papá me esperado que esta mamá haciendo un musillo! Estimulación no se quede el clitor y yo me lío. El niño cabrón, a ver qué carajo le cuento ahora. Que no crea que su madre se tocó ansioso una cuanta hora. Las mamás tienen un timbre y yo como estoy currando, no dispongo de todo el tiempo que yo quisiera para tocarlo. Pues si lo que tiene un timbre sabe papá que es lo que te digo. Allí estuvo aquí el vecino y le fundió todo el telefonillo. ¡A mí me ha robado todo el delito mi corazón! ¡Ay, yo te prometo pa' toda la vida, niña, mi querer! Lo que yo daría pa' que esta ceguera pudiera fin. ¡Cómo no voy a quererte! ¡Cómo no voy a quererte! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenos días, Siri! ¡Buenos días, Siri! ¡Antonio, está el sol fuera día despejado! ¿Por qué no encontraré novia si yo soy un buen agente? ¡Antonio, eres más feo que la pesca era que había en torrente! ¡Ay, Siri, no diga eso! ¡Tú no te pongas celosa! ¡Celosa si ligas menos que el pá! ¡Ah, ah, charán, con la gaseosa! ¡Sí, qué coño, qué pasa, qué morder, qué sabonía! ¡Es que me has puesto en modo Soraya, ser de Santa María! ¡A mí me ha robado todo el delito mi corazón! ¡Ay, yo te prometo pa' toda la vida, niña, mi querer! ¡Lo que yo daría pa' que esta ceguera tuviera fin! ¡Cómo no voy a quererte, cómo no voy a quererte, si canto por ti! ¡Nos vemos en la canción! ¡Toma, vamos con la herida, no! ¡Sincuéntame! ¡Incuéntame! ¡Para allá! ¡Con que yo! ¡Con que yo! ¡Con que yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero los perfumes y el veneno también! ¡Había hecho un pobo! Pero van a pedir que cantemos sin gato, ¿vale? ¡Hombre! ¡Eso sí! ¡Chiquitillo sí, pero auto! ¡Oye, niño! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! 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 Como todo lo va a ser, estrello oscuro, te contaré que hay una luz, que iluminó, tu ángel de sol, mi corazón te acarició, me dijo ven, serás mío, de tu carencia vencerá, a su empleo, luché cantando, serás feliz. Desde el alma, los acordes son amor, si nos mezclas con ilusiones, nunca será una canción, tu padre la cantará, para tu gente, escucharás como de acá, a mí, hasta acá, en esta fiesta y me enamoré, báilas con nosotros, báilas con nosotros, báilas con nosotros. Báilas con nosotros, 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 báilas con nosotros. Báilas con nosotros, 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 báilas con nosotros. Cuando me quite este disfraz vuelvo a ser ese chaval Que solo cada noche ante la radio Escuchando carnaval a merced de tu compás Mi corazón lo fuiste conquistando Como un corchito en la mar cruzada a claridad Me trago a la tabla de este teatro Me gusta esa manera de luchar cantando Libres son las voces de los que cantan al mundo su verdad La revolución es la esperanza Es el fuego que te calma cuando llega el carnaval Ciego como un gobierno sucio que roba a su pueblo Por volver a creer en promesas que se lleva al viento Ciega la justicia sometida al poderoso don dinero Ciego si no luchas y te enfrentas a tu miedo Si te quedas sentado y sigues con el amor al sueño Ciega la envidia, ciegos son los celos Ciego que no te quitan la venta Y te estás quedando ciego Ciego que no te quitan la venta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y por qué no me ha visto mi madre tocar? ¿Por qué no me ha visto? Dile unos besillos que tocan muy bien, ¿sabes? Vamos allá. ¡Gracias! Ahora que presenta el otro. ¡Negucio parado! ¡Negucio parado! Vamos a hacer un paso a Alemania y a Argentina, ¿vale? Que yo lo acompañé con nosotros. Muchas gracias por el otro. ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En cualquier cajero! ¡Ay! ¡En cualquier cajero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡ probably a few hundred of years! ¡A when! Nos sentamos. Fran, me dicen aquí luz de las cuatro de la tarde, es decir, luz fuerte. Es que, de verdad, no sabéis lo que dentro hay que informar. Tercer grupo, Chirigota de Lopera, los niños de la Verónica. Todo el mundo se me preguntaba, pero vienen las niñas de Lopera, no vienen, son, no son. Bueno, vamos a desvelarlo, son y no son. Era un grupo, eran chicos por un lado, chicas por otro. Y desde el año pasado, bueno, pues hicieron una mezcla, Chirigota mixta. Vio que funcionaba y este año, pues lo han vuelto a repetir. De hecho, repitiendo que han sido primer premio en Jaén y primer premio, a ver mi chuleta, que lo tengo por aquí, y en Martos. Dos de los principales concursos. En 2013 cambia un poco lo que es la dirección del grupo. A cargo se hace Miguel Morales Arenas. El pasado año eran los Cortarrollos, que funcionó muy bien, como he dicho anteriormente. Este otro año hemos tenido con los afiladores, taberneros, monaguillos, superhéroes, etc. Sin más, os dejo con la Chirigota de Lopera, los niños de la Verónica. No voy a explicar de qué van, porque nada, cuando se abra el telón vais a ver de qué van. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me salen los sudores Se están poniendo nerviosos Hasta los caballos de los picadores A ver si se pasa pronto Y con orejas y rabos Salgo por la puerta grande Y la niña me tira los tanga usados Se presenta una tarde soleada Se presenta una tarde Para triunfar Llamo mi mozo de espada Me pongo bien la montera Y mientras trae cabote Me retoco la coleta Con este traje que llevo No me falta ni una joya Lo único malo que tiene Es que me marca toda la joya Y ahora que estoy preparado Y el miedo lo disimulo El que reparta rodillas Ha llegado ando por culo Y cuando miro por el barco Me dice el presidente Que el verdadero jurado Es el que ahora tengo en frente Y fíjate como es verdad Que si te canto Yo te juro que no canto por cantar Si te cantara por cantarte El tono sonaría igual Y es que cantarte por febrero Y es que cantarte por febrero Es lo que mejor se te da Los niños de la Verónica Llegan por cantar ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! Tenemos aquí en España un tema complicado, un tema de bambera. Después de 200 años aún no tenemos claro cuál nos rige y representa. Y es que entre tanta gente, si vas a preguntarle qué bandera faltaría, que sería casi imposible recortar las banderitas de la inmensa mayoría. Una gallega, una juliana, una manchega, la blanca y verde que tanto queremos aquí. Está la marca que a veces no causa ruido y la catalana que también se quiere ir. La roja igualdad es a nuestra bandera, la que le da color y le pone sello al baño entera. Una bandera que muchos no respetan, burlando sus colores y cachando lo que representa. En la vera, mirad al extranjero y ver el sentimiento de patria que nosotros queremos. Sin extrañarme porque ya nos coloquemos. Y no me confundas con un farcha que aprovecha pa' apropiarse la bandera de mi patria. Soy español, soy andaluzo, soy de Jaén y defiendo siempre a mi tierra. Y ese mar de olivos que se baña con la sal de nuestras costas de Cali a Sierra Morena. ¡Gracias! 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 Te iba a decir, te iba a decir, déjalo que se mete contigo, pero no. Vamos. Vamos. Ah, estoy yo tarde. ¡Ole! No, 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 no. Vamos. ¡La primera! ¡Bravo, bravo! Mariana. ¡Vamos, gonillas! ¡Aquí en la plaza! ¡Aquí en la plaza! Aquí en la plaza no me sorprendo, si cuando miro para la grada me encuentro un cuerno. En estos tiempos es la tendencia y todo el mundo hoy en día tiene cierta experiencia. Lo que me asombra, que eso ya no lo pudo, es ver la amplia gama de variedades de los tornudos. Es un asombro y ahora que me estoy fijando, el de la tercera fila tiene los cuernos casi asomando. No se preocupe, no se levante, seguramente haya más de uno aquí delante. Que alguna noche, sin darse cuenta, habrá dejado un poco tirada a la parienta. Hay más de uno y más de una aquí sentado. Que como se mueva muy fuerte, sin darse cuenta, le saca un robo a alguien que era al lado. El toro ya va a salir y con una Verónica lo vamos a recibir. Primer toro de la tarde, de nombre Mariano Rajoy. Ganadería popular. Peso. 555 kilos de recorte. ¡Habran Toriles! ¡Y cabrón! Este toro no vale para nada. Este toro se vuelve a encobrar. ¡Peso! ¡Peso! En la cuadrilla. En la cuadrilla hay un torero que tiene el estoque como la manguera de un bombero. Todo lo pincha como si nada. No existe nada que se resista a su escocada. Pero el problema que tiene este muchacho es que lo que le gusta es que le reviente todo el pistacho. Ahora andamos con cuidado por si acaso, porque hay algunos que dicen que se han llevado sus pinchonatos. El otro día, en un descuido, el toro le dio un revólpón al chavalito. Dimos un salto, fuimos corriendo y nos metimos rápidamente a socorrerlo. Entre el barullo nos ensalzamos en el ruedo, ya no sé si me dio el toro o fue el torero, pero me ha roto todo el agujero. El toro ya va a salir y con una verónica lo vamos a recibir. Segundo toro de la tarde. De nombre Susana Díaz. ¡Ganadería socialista! ¡Beso! ¡Doscientos tíos le besan cada teta! ¡Abrantorines! ¡Ey cabrón! Este toro no vale para Este toro se vuelve a corrar ¡Oye! 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 No, no, no. 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 No, no, no. o con voces que una niña solamente puede hacer con el bombo y con la caja, con guitarras a compar esto solo te lo canta el que no vive de verdad y aunque no me quiera ir solamente te diré que para el año que viene pa' cantarte volveré pa' pa' la pa' la, pa' pa' la, pa' pa' la, pa' la los niños de la Verónica se van por carnaval ah 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 Bueno. Había pedido. Hola. Es que no veo. Bueno. ¡Hola! ¡Hola! ¡No le ven más! ¡No le ven más! ¡No le ven más! Bueno, como habéis pedido otra y eso, vamos a echar una o dos y eso. Como aquí sabemos que en Arconilla gusta bastante la chirigota femenina. Tengo un caballo en lo alto, no se enrolla, hombre. No tiene mucha vida, no. Como sabemos que aquí gusta bastante la chirigota femenina de la opera, que ha venido bastante años, ha tenido bastante acogida. Pues tenemos por ahí el director de la chirigota femenina, Juan Diego. Entonces, si no te importa y alguno le deje la guitarra y va a cantar el pasodoble con Ana, que tanto gusta aquí, que es l'embarazada. ¡Eh, Mari, subete para arriba! Bueno, entonces, quien se lo sepa, que nos acompañe, ¿vale? Lo teníais que haber dicho para que lo repasara. Si veis que hago así, di, ya no se acuerde de la corda. Embarazada, con 20 años, sin un trabajo, estudia media. La cartallona, con mucho miedo, tan asustada, ni a la familia, ni a sus amigas, la bichona. Mi pensamiento, la están matando, que se plantea hasta abortar. Porque al hombre que quería y se entregó, resultó ser un niñato. Y tratándola de puta y escutera, y era su paternidad. Pero se toca, y ella lo nota, como se mueve. Ay, hijo mío, ¿qué es lo que hago? Yo me muero sin tu nace, y la vida que te doy es una pena. Y moriría sin tus besos, sin tu olor, sin tenerte siempre cerca. Sigue latiendo, mami te espera. ¡Gracias! 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 Venga, stability. Ahí va, Karneno, ¿qué estás llorando? La gente viene ahí. La gente llorando va emocionado. Bueno, sachamos unos par de cumples más y nos vamos. Unos par de cumples más y nos vamos. Nos reímos otro poquilla ya. Venga, calineros, ¡ếp! ¡Venga, pova de! ¡Si, tienes afflictions! ¡Esta gente quiere iese! ¡Godino, mi pito! 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 los empalagosos la asociación cultural carnavalesca la chirigote del pitufo de Jaén primero en Alcaudete segundo en Jaén los empalagosos cuando los veáis vais a saber porque es algodón dulce incluso más dulce pero prohibido ¿cómo no? tenían que saltar absorber grupo desde el año formado del año 2011 procedentes al micro madre mía gracias, de nada grupo 2011 grupo de gente joven procedentes de Jaén Martos Torredón Jimeno Jerez Huelva etc esta vez no tiene que salir ninguno que yo sepa bueno otro año han estado aquí Egipcio Los Chatos con letra de Ángel Almagro David Mármol música Víctor Líbana dirección Ángel 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 el apellido tuyo Almagro y Juan Diego Segovia muchas gracias sin más os dejo con el último grupo de la noche yo no termino os dejo con el grupo de la noche agradeciendo vuestra asistencia que sigamos teniendo esta gran cantidad de público en Arjonilla y nos vemos la siguiente muchísimas gracias gracias Gracias. Te he dicho que no me dieras bucao. Ahora me lo va. Rafi, te quiero. He llegado a este lugar y tú ya me quieres comer. Pero antes tienes que saber cómo abusar de mí. La gente no respeta ni el león chiquitín. Me tengo que esconder hasta en un botiquín. Corriéndome camuflo con otros algodones. Y me encuentran hasta allí. Y tú me encontrarás en todos los eventos y fiestas de guardar. En boda, cumpleaños, en cualquier lugar. Yo soy tan popular que me tienen envidia hasta las patatas. ¿Será que soy muy dulce? ¿Será que yo soy largo? Soy como un masivón, pero estoy bueno todo el año. Y para rematar, soy algodón con arte. Aquí tienes un baile y nunca has visto un carnaval. Si quieres una caricia, ven y dame un abrazo. Si quieres probar mi azúcar, tendrás que comerte un cacho. ¡Este algodón! ¡Este algodón! ¡Este algodón! ¡Este algodón! ¡Este algodón! ¡Este algodón! ¡Este no se ha visto en otra! ¡No se quita nunca el tipo! ¡Es la primera de año que se venga el flequillo! ¡Este algodón! 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 ¡Ya nos hemos presentado! ¡Elija el que más te guste! ¡Y si te sube el azúcar! ¡Y si te sube el azúcar! ¡Y si te sube el azúcar! ¡O el chocho, déjalo dulce! ... ... Oye, oye, oye El chaval que estaba aquí, el chaval este que estaba aquí conmigo ¿Dónde está? No sé, ¿dónde está? ¡Hombre! ¡Dónde he buscado el chaval! ¡Oye! ¡No, que no se joda! ¡Hombre, jamás! ¡Hombre, jamás! ¡Hombre, jamás! ¿Qué chaval? Cagando Se había caído por una rendilla ¡Es que me tienen una dieta pa' que cueste menos tipo! El año que viene le ponemos mosquitos, no preocuparse ¡El DNI, el DNI, enséñale! Bueno, vamos a hacer el paso doble que se llama de presentación, ¿vale? Y como tenemos aquí al padre que ha sido Juan Diego, pues va por ahí, ¿vale? Así que un aplauso fuerte. ¡Gracias! 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 Con mi letra o con mi voz, intentaré mejorar cada año Con trabajo, esfuerzo y pasión, para gritar sin miedo al mundo entero Soy chiro вотero Paco, Paco, los amigos que se encuentran, Paco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco. Antes que el sol deje paso a la luna, una duchita y ya está, dispuesta para cenar, a ver la tele que sé que te gusta. Ay, abuela de mi alma, sueña en paz desde tu almohada, con lo que tú has sido en la vida y ahora no recuerdas nada. Ya me voy con su olor en mi ropa, sin tristeza y con felicidad, porque sé que el domingo yo vuelvo, vuelvo a por mis besos. ¡Ajá! 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 ¡No me voy a dejar que se me vea! ¡Bajame el camino! Bueno, ¿cómo vamos, bien? ¿Bien? Bien, bien. ¿Bien por aquí? Sí. ¿Bien por ahí? ¿Bien por ahí? ¿Bien por el fondo? ¿Bien por ahí? ¿Bien por ahí? ¡Bien por ahí! Menos mal que llevas faja. Normalmente es algo sin no. Pero es otro espectáculo y es más caro. Aparte, va para allá. Voy a poner rojo. ¡Hace ya! ¡Hace ya! Hace ya algunos meses fue una división En el mundo del fútbol la que se armó Porque dos futbolistas al lado de una tía Estaban calentando de más ese día Menuda compenetración La que demostraron ellos dos metiendo bola por su equipo Fue tal jugadón que la metieron en un momento Pero mejor me deserciorramos siempre las bolas en el descuento Si te crees que no soy dulce como un algodón de azúcar Prueba y chupa Prueba y chupa Prueba y chupa Prueba y chupa Si te crees que no soy dulce como un algodón de azúcar Prueba y chupa 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 Trifiquen Prueba y chupa Prueba y chupa Prueba y chupa Prueba y chupa Arcardio, aprende a manejar tu cuerpo, ¿no, hombre? Vamos allá. Y voy a pegarle a alguien a él, ¿eh? Eso es. ¡Me han regalado! ¡Me han regalado! Me han regalado un iPhone con una pica y viene con la Siri como es normal. La Siri a mí me habla si pongo el GPS y si digo del voz que llama a Vicente. Es que la Siri hace de todo, canta así, le escribo una canción y además vamos a finadita. Flipo de verdad, qué inteligente que es la mujer. El otro día estaba cagando y me dijo, niño, que no hay papel. Si te crees que no soy dulce como un algodón de azúcar, prueba y chupar. ¿Qué tipo hay este año tan especial? Pues un chico más dulce no va a encontrar. Tenemos algodones de diferente edad. Algunos son muy guapos y otros nada. Pero hay un algodón genial que se llama Iván y con su hechura y su traje está pa' verlo. Le ha quedado clavado y él por eso ahora está de moda y porque tiene la forma hecha desde que estaba en la incubadora. Si te crees que no soy dulce como un algodón de azúcar, prueba y chupar. Prueba y chupar, prueba y chupar. Un aplauso para ustedes. ¡Aplausos! 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 ¡Tipo! 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 No se refieren a eso, eh. Se refieren a otro tipo. Pero a este tampoco. Están hablando de ti, de tuyo. Yo tengo un tipo, este tiene un tipazo. Cada uno lo que puede, ¿o no? ¡Tipillo! Este un poquito más y no tiene el tipo. Está en el límite, está en el límite. Pobrecito mío, eh, que es un arañazo, mira. Es un arañazo en un folio. ¿Chistes de cordón no sabéis? Eh... Es que no ha venido el que lo hace. No ha venido el que lo hace, te lo ha comido a veces. ¡Ja! 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 ¡Ja, ja, ja! Menos mal que no ha salido el padre. Ahora no lo derretimos ninguno. ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Gracias, primo! Paso doble. ¡Vamos, que canción te veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, todo el tiempo que no se va! ¡No, para el servicio! ¡No, para el servicio! ¡Ja, ja, ja! La fama de ser cenicienta, te llena la vida de infel y olidad. Que tiene muchas razones y muchas historias que puede enseñar. Y siento la puerta de entrada que tienen de siempre a ti mal mirar. ¡Ay, jaez de mi entraña...! ¡Tan bonita y tan galana! ¡Andaluza tan guapa y humilde! Que el resto de hermanas no me ve envidiar. ¡Si yo Almería tendrá más, pero tú tienes un mal de alivio! Cádiz tiene carnaval y tú una risa que es como un castillo Sevilla y su catedral, Granada su mirador y tú una cruz con millones de besos Vuelve a Cristóbal Colón, Iván del Viralleno, a mi provincia de renacimiento La vequita cordobesa, la alcazaba malagueña Y aquí que no sobran señores, la historia y leyenda Olvidemos las comparaciones, disfrutemos del arte del sur Que no hay tierra más grande hoy día Que ni andalucía Que hace más calor que en el juicio de la infanta, eh, con tantos chorizos ¿Qué haces? Como estoy un emigrante Esa es la buena Pero si la idea es que el público no se vaya Bueno, vamos a hacer el papurrín Nos vamos a contar un sinfín de historias que nos pasan día a día No, 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 allí hay que morir con los gorros No pasa nada, ya que lo hemos pagado Es la salud que tenemos Deja que el director no nos vea, que se le queda todo descubierto A la mierda del guasa en rosa, coño Pero si este se va a la farmacia a pesar si le devuelven los 20 céntimos ¿Para qué lo va a echar? La mierdao, la mierdao ¿Qué? ¿Queréis dejar ya la mierda al gordo? Pero que este, míralo Son los dos, un cuerpo firme, este el antes y este el después ¿Eh? Vamos, vamos, vamos Dios, déjalo ya, animalito, eh Un oculito Un oculito No, 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 no No corríame que esta gente no tiene prisa, eh Vamos Un, dos, tres. Vamos allá. Un, dos, tres, tres. Fuera que el muñeco de los chatos Envasado carnaval Y menudo febrero ¡Pisando la uva! Con invierno a cargar Por eso coge la uva Vamos allá. Que uva, ni que barra, ni que barra, ni que uva. Se acabé de baile Mago quele alcar de Arjonide El fin de semana de feria coño. ¡Que estamos en el 2017! Es por eso que mis dos autores Han decidido cambiar Y han traído un disfraz ¡Qué es una barbaridad! Pesa una barbaridad Parezco palete Y si juntamos dos algodones, parecemos un culete. Cuando en el grupo vimos el tipo, quedamos presos de la ilusión. Pero al ponerlo en nuestro cuerpo, encontramos un problema. Hay algodón, este tipo tiene mucho algodón. Y por eso hace calor algodón, y parezco maricón de algodón. Hay algodón, si nos quedamos muy quietos, cual si fuéramos un juguete. No vaya usted a negarme, que somos como espinete. Ahora te vamos a explicar. ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo ha nacido este algodón? Me han metido en una olla, y por vos me han echado un montón. Y me han puesto mucha azúcar, para que endulce mi cuerpo. Me han introducido un palo, me lo han clavado por dentro. Y ya estoy listo para que endulce mi cuerpo, y directo para el fuego. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Y ya estoy listo para que le chupe el león. La gente se vuelve loca cuando me ve recién hecho, pero luego me critica. Y me dicen que soy falso, que parezco una pera, que parezco una bombilla. Pero lo que a mí me pone realmente de los nervios, cuando empiezan todos juntos a cantarme, vacilarme, compararme. Y me dicen que soy una croqueta, o un batoncillo, para limpiar un túnel de sol, que lava coches. O soy la carne de algún que va, y que mi cuerpo vola un montón, pero de lejos. Soy un tampón. Siempre me viene algún litillo, que quiere algo para hacerse una fotillo. Déjame el sombrero. Claro que sí, guapi. Luego se piensa que se me olvida, y se lo quiere llevar para su casita. Che, que no es pa' ti, che, 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 che. Los velados estoy por los hoteles, mientras que tú estás de vacaciones. Yo soy el monte de los felines, y los abuelos me tocan los algodones. Le da igual la azúcar, le da igual la atención. No importa la atrocidad, no importa el colesterol. Ahí lo importante es comer, y a la hora de poter, todos se comen un algodón. Me comen cachito a cachito, trocito a trocito, y mastican despacito. Algunos se quitan la dentadura, y los cabrones nos dejan el palito. Me devoran, me hacen mis pedazos, y cuando ellos están llenos, y ya no tienen más ganas. Sin piedad, tienen que a su bolsillo, y ya tienen pa' meretar mañana. Bueno, esta bulería va para todas las solteras que hay aquí esta noche, a ver si con fuerte, que ya va siendo hora de tocar a cita este candelabá. Hay quien dice que te quiere, pero yo te quiero más, y no hay ninguna patraña. Un, dos, tres. La, 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 ya me voy para otro lado, un consejo te quiero dar, tú nunca te inquieto un palo. La, 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 porque duele y estremece, y cuando parece que ya el dolor se va a pasar, entonces el culo escuece. Las despedidas son tan amargas, pero conmigo eso no pasa, a él tenemos azúcar. Para regalar. Bueno pues, nos vamos a despedir, nos vamos a despedir, de todos ustedes, vale, con la última cuartita, y nada, dar las gracias al ayuntamiento de Alfonilla, dar las gracias a Juan Diego, y a todos vosotros por esperar hasta lo último, vale, y esto va por ustedes. Vamos ya, esperemos, esperamos seguir aquí muchachos. Vamos ya. Gracias. Gracias. Déjame que te cuente esta noche un secreto. Hecho entre tú y yo será solo un momento. que como espalagos yo he venido de rosa, y no ha sido por gusto, ha sido por nosotros, ha sido por las coplas de rosa, por ti y por mí, por tantas cosas, por las miradas, por los besos, por la rosa, por los abrazos, y por que brotas mariposas de rosa, por el amor que pudo ser y no fue nada, por la caricia, por los sueños y los que quiero, y por si no vengo a cantarte más febrero. Pinta de rosa, 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 cada mañana me dejo sorprendida, que por vacía, mi cubina, deja gris y ya vendrá la claridad. Salve a la calle para hacer libertad, vive la vida sin temor, disfrutarás, con fe de rosa, atrás, por carnaval, por carnaval. ¡Sí! Venga, muchas gracias. Vamos a marchionar. Vamos a marchionar. ¡Ah! La vamos a despedir todo hacer con una tanda de cumpleaños, pero por favor a los menores de 16 taparles el oído, venga, vamos allá. O por lo menos antes de esto no explicarle nada de centro, por si acaso. Vamos allá. Vamos allá, mi primo, joder. Vamos allá. No, 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 no. Vamos allá. Vamos allá. Vamos por las zapatillas del Gali, joder. Míralo, mire si esta patilla va de penitencia. Es que a él le gusta la naturaleza, tiene que... ¿Ha hecho promesa? ¿No me hay un poco de agua? No me da la rodilla porque si no no puede tocar. ¿Me da algo, don Rancio? Mi primo José. Mi primo José Antonio es el mayor. Lo que le gusta al tío, el protestar. Ahora se ha vuelto loco, no puede ni dormir. Con lo de las corridas él no es muy feliz. Y yo le he dicho que eso es el orgullo de un buen español que debería haber todos los días. Porque es que pa' mí todas las corridas son algo chulos. Y sobre todo cuando te corres y te están dando a toter el culo. Si te crees que no soy dulce como un algodón de azúcar, prueba y chupa. Prueba y chupa. Prueba y chupa. Por el cumple de antes, pido perdón. Por si alguien se ha ofendido al yo cantar. Sé que estaréis pensando, este tío es lerdo. En vez de un algodón, yo parezco un perdón. Por eso te pido perdón. Por segunda vez, por si alguien se ha sentido muy, muy ofendido. Un instante toque, por la vida no voy de chulo. Pero tu prueba luego a correrte, detrás te dan a toter el culo. Si te crees que no soy dulce como un algodón de azúcar, prueba y chupa. Prueba y chupa. Prueba y chupa. Un aplauso para ustedes. Hasta siempre. Por eso coge la uva de la barra, pisando fuertes para que el niño salva. A una rellena y pone un martillo, no te balas para que baile mi niño. Y por eso coge la uva de la barra, pisando fuertes para que el niño salva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!